Música Hoy les quiero hablar acerca de tontos útiles. Estaba leyendo un ensayo de Ayn Rand hablando acerca del caos y también hablando acerca de la anatomía de la transigencia. Y pensaba en lo que se ha sucedido en Guatemala en estos últimos meses y toda la información que hemos recibido por temas políticos, por temas en los cuales tuvimos que tomar decisiones complicadas y que no los culpo si ustedes llegaron a la urna y en ese momento decidieron por quién votar. Porque conozco adultos, más adultos, que hicieron lo mismo. Pero entonces, la pregunta que yo me hacía era, ¿cómo no ser una tonta útil para nadie? ¿Cómo evitar convertirme en uno de ellos? Porque todo el mundo dice, sí, los tontos útiles, los tontos útiles, pero siempre lo dices de aquí para allá. No diciéndolo a ustedes, ¿verdad? Voy a hacerlo mejor aquí, de aquí para allá. Yo no soy, nosotros no, yo no soy, son los de allá. Entonces, pues fue por eso que le propuse a Warren este tema. Y primero empecé buscando la historia de la frase. ¿Quién la dijo? ¿Qué significa? Y resulta que se le atribuye a Lenin, pero no es cierto. Y dije, ah, fui tonta útil de alguien porque yo lo repetí. Entonces, ¿qué sucede? Que sale un artículo publicado en el New York Times en 1987, donde este periodista hace una investigación en la biblioteca del Congreso y hace una búsqueda en esta biblioteca y no encuentra ninguna obra de Lenin que use esta frase o algo parecido. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué pasa con esto? Pues resulta que el primer uso documentado fue en 1948. También fue hecho por un artículo del New York Times que citaba a un periódico italiano que hablaba sobre socialistas que estaban apoyando al Partido Comunista Italiano. Y los mencionaba como que tenían que tomar la decisión de si se los seguían apoyando o no en esas ideas que querían implementar los comunistas. Porque los socialistas querían llegar hasta acá y los comunistas querían llegar hasta acá. Entonces, ¿se quedan aquí o se quedan acá? Y es ahí donde dice este artículo que se convirtieron en los tontos útiles de los comunistas para llegar hasta aquí y poder dar el salto para acá. Que no era lo mismo brincar de acá que brincar de aquí. También, la American Federation of Labor, en 1955, utiliza una frase o un término muy parecido para referirse también a los italianos que apoyaban el comunismo. Y decía, bueno, están apoyando ideas o están apoyando su destrucción. Son los tontos útiles de estos personajes, de estos comunistas. Y entonces, ¿qué uso se le da actualmente? Actualmente, se habla del tonto útil, aquel que es ignorante, que ignora las motivaciones ajenas, pero que además le da un apoyo involuntario por ignorar esas intenciones. Que no solo es... El tema no es que sea involuntario, es que es en contra de sus propias creencias. Y eso lo hace porque o no está bien informado o no hace un análisis más crítico y honesto. Yo llegué a la conclusión que no puede hacer un análisis más crítico y honesto porque no está informado. Y entonces, apoya ideas que van en contra de él y se convierte en ese tonto útil. ¿Y qué pasa? Que muchas veces hay una evasión a pensar. Algo así como, después lo hago. Como cuando uno dice que va a hacer ejercicio. Así. Después lo hago. Y entonces, esta fue la frase que captó mi atención de este artículo de Ayn Rand, donde ella dice, una mayoría sin una ideología es una multitud indefensa que será captada por cualquiera. Y una de mis frases favoritas es, yo me pregunto. Yo no sé si ustedes la usan, pero yo me pregunté en ese momento, yo me pregunto, ¿seremos o cuánta mayoría sin ideología está siendo captada en este momento? Sin saberlo. Sin tener una postura. O tener una postura mixta, mezclada, que al final no va ni para aquí ni para allá. Y entonces, pues, como le dijeron a Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes a dónde vas, cualquier camino que tomes es bueno. Y, entonces, dicho esto, ¿cómo hacer para que no, para no ser esa mayoría captada por cualquiera? Esa mayoría sin una ideología. Sin, ¿qué tengo que hacer? Y entonces lo que tengo que hacer es pensar, razonar. Y razonar es una característica humana. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Esa facultad que tenemos de razonar, de pensar. Por consiguiente, somos seres que podemos tener una mayor conciencia de nosotros mismos y, por consiguiente, tenemos un potencial aún mayor que el resto de los animales. y nuestra naturaleza humana, depende de nuestra filosofía, estamos condenados a pensar o somos afortunados de poseer esta facultad. dependerá de mi filosofía, dependerá de mi postura ante la vida. Unos dirán, no voy a decir la palabra porque me están grabando, pero, qué flojera pensar, ay no, qué flojera, eso que lo hagan otros. O, qué emoción, yo puedo, yo voy a tomar mis decisiones, si me doy contra la pared, pues aprendo. pero yo me di contra la pared, yo solito, nadie me ayudó y aprendí. Entonces, pensar, razonar bien es opcional, muchas veces pensamos, luego pienso, como si pudiéramos, no sé, como yo, quitándome el saco y después me lo pongo. ¿Y qué pasa si tu vida dependiera de que piensas o no piensas bien? Y estás en una isla, mis estudiantes conocen esta metáfora. Si tu vida depende de pensar bien, de razonar bien, dirías, no, luego lo hago. ¿Dejarías que los demás tomaran decisiones por ti? ¿O será que como estamos en una sociedad, pues ahí no importa que los demás piensen por mí, que me digan qué hacer, cómo vestir, qué tomar, por quién votar? ¿A quién apoyar? Y yo me aprendo las cancioncitas y las repito y no sé ni qué dicen, pero riman bonito y que el pueblo unido y no sé, otras cosas que no recuerdo ahorita, pero hay varias que son creativas, no les voy a decir que no, que no son creativas. Entonces, razonar bien no es gratis. requiere de un esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo de razonar bien. Es deliberado. Incluso cuando tenemos esos chispazos, que llamamos esos chispazos de creatividad, es porque hemos estado pensando, dejamos nuestro cerebro descansar un poco, el cerebro reconecta, pero es de lo que ya hemos analizado y cuando encontramos esas conexiones o cuando se logran esas conexiones y encontramos las soluciones, son de conocimientos previos, no vienen de la nada. ¿Sí? De la lluvia nos cae el agua, si vivimos en un lugar muy frío, la nieve, del cielo, perdón, nos cae la lluvia, pero las ideas son las que hemos metido en nuestro cerebro. Entonces, requieres de un método también y ese método se llama lógica para pensar bien y necesitas identificar tu filosofía, necesitas identificar si eres, si tienes una filosofía en la cual crees en ti como ser humano, que eres capaz de pensar, capaz de tomar buenas decisiones, capaz de vivir en esta tierra o no. Y entonces, que me digan qué hacer, que me digan cómo vivir. Y parte de esa filosofía tiene que ver con si confías en tu razón, si confías en ese método, si confías que la racionalidad es una virtud básica y fuente de las demás virtudes. Y entonces, por eso les decía, o es una maldición o somos afortunados de pensar. Y es el reconocimiento y aceptar que la razón es la única fuente que tenemos para adquirir conocimientos, que es tu único juez para decidir qué es valioso y qué no es valioso, qué te hace bien y qué no te hace bien. Es la que guía tus acciones a través de tu razón. Es tan importante que la pregunta es, ¿la voy a dejar dormir? No sé si usar la analogía, pero es como tu machete. ¿Lo vas a llevar afilado a la jungla llamada vida? ¿O lo vas a dejar ahí oxidado? ¿Y cómo lo afilamos? Pues obteniendo los métodos o obteniendo esa metodología o ese método para pensar bien que se llama lógica. Y, dicho esto, entonces viene el tema de, bueno, ya María Dolores me echó todo el rollo y me dijo que yo puedo pensar y que yo tengo la capacidad y que yo pueda. Pero no solo basta eso, es, ¿cuáles son los principios que ustedes defienden? Y lo voy a poner para mí, ¿cuáles son los principios que yo defiendo? ¿En qué creo? ¿Por qué estoy dispuesta a dedicar mi tiempo y mi vida? Y entonces, empieza a revisar tus principios. y un principio es una verdad fundamental, primordial o general, del cual dependen otras verdades. Y hay tres reglas sobre el funcionamiento de los principios en la práctica. Es que defender principios no es tan fácil, pues, pero vale la pena. Y tampoco es tan complicado, es cuestión de práctica, que es como la bici. Una vez que aprendemos a andar en bici, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque practicamos, no fue la primera vez y me caí nunca más y ya después aprendí a andar en bici. No, no fue así. Entonces, estos tres principios que les pueden ayudar, o estas tres reglas, perdón, es cuando estás en una discusión y tienen los mismos principios, creen en lo mismo, valoran lo mismo, gana la discusión el más coherente. Recordemos también que los principios, bueno, no recordemos, les voy a decir, los principios nos ayudan a poder planificar en el largo plazo. Y en ese largo plazo es cuando, si tenemos los mismos principios básicos, por ejemplo, yo creo en la virtud de la honestidad, no voy a falsear las cosas que suceden. No voy a decir, no, yo estaba bien cool en la presentación y ni nervios tenía, nada, no, no lo voy a falsear. Pero, ¿qué hace esto? Que entonces yo pueda tomar buenas decisiones y ser consistente en el largo plazo. ¿Y qué pasa? Que cuando yo soy consistente, el que no sigue esos principios, porque tiene una postura diferente, entonces, tengo los mismos principios, pero tenemos posturas diferentes hacia ese principio, el más coherente es el que gana la discusión. Y ha pasado mucho últimamente. Hay personas que no les gusta cómo actúa un organismo del gobierno, pero no les gusta porque ahorita está persiguiendo a mis amigos, pero cuando perseguía a los que no eran mis amigos, ahí sí estaba bien. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Y cuál era la diferencia? ¿Y cuál era la diferencia? si yo me mantengo en mis mismos principios en el largo plazo, soy coherente, soy quien gano la discusión porque le demuestro o hago evidente esa contradicción. en una colaboración, ¿qué pasa cuando yo me asocio con alguien que tiene diferentes principios a los míos? Pues, gana el irracional y pierde el racional. ¿Qué pasa ahí? El racional es, ser racional es aquello que está de acuerdo con los datos de la realidad. No estoy, como dicen, loco de decir aquí hay un elefante verde, ¿cómo no lo ven? Si aquí está. Si está loca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy actuando acorde a la realidad. Entonces, cuando tenemos principios básicos diferentes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me asocio con alguien que no valora la honestidad? Pero yo sí. ¿A quién le conviene más unirse con el que se hace la tarea, con el que es estudioso, con el que todo el tiempo alea hasta los pies de página? ¿Quién gana más? ¿El que es consistente, es productivo, es laborioso o el que no lo es? Entonces, ¿es por eso que gana más el irracional y pierde más? ¿Qué va a ganar una persona que es laboriosa de alguien que no lo es? ¿Qué va a ganar alguien que no es laborioso de alguien que sí lo es? Después, cuando los diferentes principios son, son diferentes los principios básicos, en una discusión, hay que poner atención. Ustedes a veces entran, o nosotros a veces entramos en debates y discusiones, pero si estos principios básicos son claros y abiertamente definidos, o sea, ¿qué entiendes por esto? ¿Qué entiendes por esto? Ahora, pongámonos de acuerdo. ¿Entendemos esto? Sí, ok, entonces, ¿cuál es tu postura? Y entonces, ¿qué pasa? Que opera a favor del más racional, del que usa el mejor método para entender la realidad. ¿Qué pasa en el otro caso? No son ocultos, no son definidos y entonces dicen, ah, no, si yo no quería decir eso, yo quería decirle otra cosa. Ah, ok, entonces tú dices esto y siguen discutiendo, no, 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 me entendiste mal, no, si no era por ahí, no sé si les ha pasado estos escurridizos que nunca asumen una postura y que van cambiando dependiendo del clima, lo digo yo, pero dependiendo de lo que les conviene en el corto plazo. Entonces, estas tres reglas que tienen sus dos variaciones cuando son abiertos y definidos o cuando no lo son, nos puede ayudar a entender cómo tratar con el tema de los principios. Y entonces, ¿qué necesito empezar? Tener claros los principios de con quiénes me asocio, de mis amigos, de mis socios, de mis compañeros, pero ¿cuáles creen que son más importantes tenerlos claros? Sí, con el que en la mañana despiertas y dices, hoy sí amanecí, genial. Mis principios, tengo que tener claros mis principios, por qué, por cuáles principios estoy dispuesto a defender, a invertir tiempo. y entonces, en esa defensa o apoyo, regresamos a la frase en la que les dije que fue la que llamó mi atención. La mayoría, una mayoría sin una ideología es una multitud y defensa que será captada por cualquiera. ¿y si lo cambiamos por un individuo? ¿aplicaría? Un individuo sin una ideología es indefenso o está indefenso y será captado por cualquiera. ¿y si lo cambio por yo? Si yo no tengo una ideología, estoy indefenso y puedo ser captado por cualquiera. ¿aplicaría? Entonces, conclusiones. Los seres humanos somos racionales. Ahora, que pensemos bien ya son otros, es otro boleto, es otro. Pero tenemos esa capacidad de pensar. Pensar bien no es gratis. Hay que hacer el esfuerzo. Pero vale la pena porque todas las decisiones que hoy tomaron inconsciente, bueno, no digo inconsciente, pero tomaron decisiones, pensaron, tal vez fueron milisegundos, pero pensaron, ¿qué se van a poner hoy? ¿Qué desayunaron? ¿Me quedo a esta conferencia o no me quedo? ¿La escucho o no la escucho? ¿Qué hago? Y entonces, pensar bien no es gratis, identifica tus principios y los de tu contraparte. apoya y defiende tus principios. Repito, apoya y defiende tus principios, no a las personas, antes que a personas. Y es por eso que es importante que identifiques los principios de las personas que tú apoyas. no ves un apoyo incondicional. Tú vales mucho, tus principios valen mucho para hipotecarlos por una cancioncita o por lo que digan los demás. Así que, ¿cómo no ser unos tontos útiles aprendiendo primero en qué creo, qué valoro, qué apoyo, contrastarlo con la realidad, pensar, ser racional y no dejar que nadie decida por mí? No.